Una flor Una mujer inolvidable Una mujer Hola amigas, qué placer volvernos a encontrar hoy para hablar sobre el Día Mundial del Sueño. Si te interesa el tema, acompáñanos. Nuestra calidad de vida mejoraría visiblemente si buscáramos el tiempo suficiente para tener un sueño de calidad. Pero me gustaría compartir contigo algunos datos interesantes sobre esta fecha. El Día Mundial del Sueño se celebra cada viernes anterior al equinoccio de marzo o tercer viernes de marzo. Este día tiene como objetivo sensibilizar a la población acerca de la importancia de dormir bien. Además, se pretende tratar las causas y síntomas de la falta de sueño. Un problema que si no es tratado a tiempo, puede ocasionar serios problemas de salud. Al igual que la buena alimentación y el ejercicio físico moderado, el sueño de calidad es un hábito fundamental para el bienestar físico, mental y social. Y tú, ¿le das importancia al sueño? Yo considero que un buen descanso, aparte de que nos contribuye a una buena salud, nos aporta un buen humor, nos ayuda a descansar bien, al otro día tener buenas energías, fuerzas para hacer todas las cosas que tenemos que hacer en el día. Durmiendo descansamos y al otro día nos levantamos con más ánimo porque dormimos, pero si no dormimos la noche entera. Al otro día no podemos ni hablar en la casa porque nos sentimos mal. Tenemos que estar en todo, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar resolviendo los problemas de la casa, los niños, las tareas, las escuelas. ¿Te imaginas que enfrentar el día a día con tantas dificultades también, arriba de todo eso, no tengamos un buen descanso? ¿Cómo terminaríamos la jornada? Desechas, como decimos nosotros, desechas, sin alas ya para volar. Entonces yo creo que tener una buena jornada de sueño, ocho horas como se dice que debe ser, eso nos da energía, nos da fuerza para levantarnos al otro día y enfrentar los problemas que se nos presentan diariamente. Además de ser un gran placer, dormir bien tiene efectos muy positivos en nuestro organismo. Si me acuesto muy tarde, duermo un poco mal, pero si me acuesto temprano, al otro día siento que dormí bien, que descansé. Normalmente duermo nada más seis horas. Son ocho horas que uno debe dormir, pero yo duermo cinco, seis horas y con eso me es suficiente. Duermo seis horas, pero siento que no es suficiente. Un sueño reparador mejora el rendimiento cognitivo, la atención, la concentración y la memoria. Favorece el aprendizaje y la creatividad. Regula el estado de ánimo, previene la depresión y la ansiedad, fortalece el sistema inmunológico y nos protege de enfermedades. Ahora quiero ofrecerte una serie de recomendaciones que te ayudarán a dormir bien. Establece una adecuada higiene de sueño. Se trata de crear un hábito o rutina para irnos a la cama. Nos acostamos a la misma hora, hacemos actividades relajantes antes de irnos a dormir, como leer, un baño. A última hora de la noche, mantenemos una luz tenue que le diga a nuestro cerebro que es hora de descansar y le permita prepararse para ello. Cuando te vas a la cama, que tu objetivo sea descansar. No te presiones con quedarte dormida si no suele suceder el efecto contrario. A última hora de la tarde noche, evita alimentos o bebidas excitantes con cafeína o azúcares. No realices actividades que generen tensión. Trata de relajarte. Utiliza ropa adecuada y crea un ambiente cómodo, sin ruido, sin luz y con una temperatura agradable. ¡Hola! Desde mi terraza te doy la bienvenida. Hoy estaremos hablando sobre la importancia del cuidado de las plantas. Y es que siempre hay algo nuevo que aprender. Por eso te proporcionaré los conocimientos necesarios para que tus plantas crezcan felices. No solo por una cuestión de decoración te recomendamos tener plantas, sino que además aportarán beneficios a tu salud y a tu estado de ánimo. Las plantas son un elemento más importante de lo que parecen, porque te ayudarán a mejorar tu calidad de vida y a tener una vivienda más saludable. Y es que las plantas nos facilitan los recursos que los seres vivos necesitamos para vivir. Incluso nos proporcionan el oxígeno que respiramos. Hay consejos básicos sobre cómo cuidar las plantas, siempre partiendo que cada una es un mundo. Por eso, debes informarte bien. La luz es importantísima. Todas las plantas la necesitan para vivir. Y aunque unas la necesiten más que otras, lo ideal es colocarlas en un lugar de la casa lo suficientemente luminoso, pero que los rayos solares no incidan directamente. No olvides rear tus plantas. El riego es importantísimo. Pero cuidado con los excesos, porque puede provocar que las raíces se pudran. Por otra parte, selecciona las plantas adecuadas para tu hogar. Elige la maceta indicada, ya sea una de barro o una vacía que desees reciclar. Remueve el sustrato de la superficie. La limpieza y la poda no pueden faltar. Trata de mantenerla en un solo lugar y controla las plagas. La infusión de manzanilla potencia las defensas de la planta. Solo tienes que elaborarla. Puedes usar una bolsita de té por un litro de agua. Deja que hierva y cuando refresque, colócala en un bote. Posteriormente, pulveriza las hojas y tallos de la planta. Hazlo durante dos días seguidos y repite todo el proceso cuando hayan pasado entre dos o tres semanas. Evita hacerlo en los horarios de más calor. Otra técnica efectiva es tomar una cabeza de ajo, triturarla bien en un mortero y agregar a un litro de agua. Atomiza tus plantas con este líquido. Es un excelente fertilizante y la planta quedará libre de insectos. Remueve la tierra donde tienes sembradas tus plantas con regularidad. Puedes agregarle cascarón de huevo triturado y borra de café. Pon en práctica estos consejos y tus plantas no te lo agradecerán con palabras, pero sí con la belleza que te mostrarán. Dedícales un tiempo a ellas diariamente y notarás los resultados. Siempre que cuento con tu compañía el tiempo vuela, pero me queda la satisfacción de volvernos a encontrar. Recuerda, guarda lo que vale la pena guardar y luego, con un aliento de bondad, sopla el resto. Nos vemos la próxima semana. No faltes. Chao. Si eres de esas mujeres que sigues nuestro espacio, gracias por la preferencia. Te recuerdo que también puedes encontrarnos en las redes sociales. Te invitamos a seguir nuestra página en Facebook, Una Mujer Programa Telepinar. Nosotras las mujeres tenemos demasiadas exigencias en cuanto a nuestro tiempo. El trabajo, la familia, los quehaceres hogareños, sin contar que a veces queremos encontrar tiempo para relajarnos. Lo fundamental, nunca sacrificar las horas de sueño. La mayoría de las personas adultas necesitan al menos 7 horas de sueño cada noche. Esto es fundamental para nuestro bienestar. Y recuerda, si presentas problemas para conciliar el sueño, no dudes en consultar a un especialista. La primera recomendación que les voy a dar a todas las mujeres es que hagan ejercicio. Realizar ejercicio físico es muy importante, no solamente para mantenernos en forma, sino también para tener un buen sueño. Dice que cuando tú haces una buena rutina de ejercicio físico, el sueño es maravilloso. Duerme bien, te relaja, descansa. Yo creo que es muy importante dormirlo siempre a la misma hora para así hacer un hábito y poder descansar mejor. Y al otro día poder despertarte más fresca, con más ganas de hacer las cosas. Las personas que tienen problemas para dormir, para tener un buen descanso, para eso se hace un té, un técito caliente. Y pueden dormir la noche entera hasta el otro día porque el té las relaja. Además, dosificar, saber dosificar bien tu tiempo del día a día para no caer en estrés. Si tienes muchas ocupaciones, dosifica tu tiempo. Ya sabes, por la mañana lo que tienes que hacer de tal hora a tal hora, no menos eso es lo que yo hago. Yo dosifico mi tiempo, mis tareas, yo sé lo que voy a hacer de una hora a tal hora para no caer en estrés. Y así terminar la jornada con todas las metas cumplidas y estar lista para tener un buen sueño. Un sueño reparador te permite revitalizarte, renovarte y reponerte. Ayuda a que tu sistema inmunitario funcione mejor y mantente mentalmente alerta con un buen descanso. Yo me despido por hoy, pero antes del cierre, un consejo. No permitas que nada condicione tu felicidad. La felicidad está y vive en ti. Te espero la próxima semana. Chao. 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 Chao.